Y ahora queríamos darle la bienvenida a este segmento que siempre queremos compartir con ustedes de la enorme tarea que está haciendo la Fundación de Escolas Ocurrentes. Y ahora gracias a Andrea Sánchez nos hemos puesto en contacto con alguien que es sumamente importante y que está desde la primera etapa de Escolas y que también ahora, claro, en un lugar muy importante en relación al lanzamiento de la Universidad del Sentido. Estamos hablando justamente con Mauricio Diman que directamente desde Jerusalén nos está, estamos comunicándonos para que nos cuente un poquito sobre esta iniciativa que ya viene dando tanto que hablar de la Universidad del Sentido de Escolas, pero también un poco el vínculo que se ha conformado a partir de las cátedras de Escolas, cómo fue ese recorrido. Bueno, darte la bienvenida Mauricio y que nos cuentes un poquito tu recorrido. Cómo llegaste de Argentina a Jerusalén y de Jerusalén cómo llegaste a Escolas. Bueno, yo hace más de 20 años que vivo aquí en Jerusalén, terminé mi licenciatura en la Universidad de Buenos Aires y luego empecé una maestría aquí en la Universidad de Brea, terminé mi doctorado, luego en la Universidad de Brea un postdoctorado en el marco de la Unión Europea, pero siempre aquí en Jerusalén, así que bueno, un poco planificado, un poco lo planificado, me terminé casando con mi señora desde aquí y bueno, ya tengo dos hijos, así que de alguna manera estos 20 años fueron muy intensos y mi contacto con Escolas realmente fue un poco casual, si tú quieres, desde el inicio, desde el primer congreso internacional que se armó en el Vaticano, nos llegó, yo soy el coordinador de la Unidad de América Latina, del Instituto Truman, y llegó un pedido, una consulta a la universidad como invitación para participar en este congreso. El director del centro justo en esa semana no podía, el profesor Menagen Blondheim, entonces me pidió si yo podía participar. Así que bueno, para nosotros es un placer, lo hacemos con mucho gusto, nos gusta la propuesta, es una propuesta renovadora, muy necesaria, porque nosotros en la universidad conocemos que existe esta necesidad de acercarnos a la sociedad. Piensa que en todas las universidades hay grandes avances, hay grandes patentes, grandes soluciones, pero muchas veces hay sectores de la sociedad en todo el mundo que están más cerca del siglo XIX que del siglo XXI. Entonces hay un problema y nosotros lo entendemos eso. Y por eso la propuesta, si tú quieres un poco desafiante de escolas, hacer esto en serio. Así que nosotros tomamos la iniciativa, lo hacemos, nos parece realmente de avanzada y hace que a algunas universidades les cueste, pero con el tiempo nosotros creemos que es el camino correcto. Yo Mauricio te quería preguntar por último, ¿qué proyectos tiene la Universidad Hebrea con escolas? ¿Están haciendo algún proyecto en conjunto, algún proyecto concreto? Al principio estamos el 5 de junio, para nosotros del 2020 fue realmente un momento especial. Nosotros participamos en ese momento cuando el Papa Francisco saludó la creación de la Universidad del Sentido, que fue un momento histórico. En ese mismo momento, por WhatsApp, escribiéndome con profesores de distintos países que también participaron del encuentro, nos hablamos y decíamos, esto es un momento histórico que a mucha gente le va a llevar tiempo entender esta decisión. Y realmente fue un salto cualitativo que nos apoya en este camino y que es imprescindible, si tú quieres, en este momento de crisis, ¿no es cierto? Imagínate que fue realmente de alguna manera lo que necesitábamos sin darnos cuenta que lo estábamos necesitando. Así que seguimos, nosotros participamos con investigación y una de las cuestiones básicas para nosotros no es enseñar. Tuvimos un proyecto en el Barrio 31, en donde nosotros fuimos a investigar junto con la gente local. No fuimos a enseñar, no fuimos a aprender, fuimos a crear en forma conjunta, juntos una solución y pensamos juntos un problema. Fue un tiempo largo de trabajo y nuestra intención es continuar con eso y aumentar el trabajo que ya venimos realizando desde el inicio, ¿no es cierto?, con Escolas. Mauricio, muchísimas gracias. Sabemos que allá es un poco más tarde, así que muchísimas gracias por esta comunicación. A toda la gente de Escolas, a Andrea, que siempre estamos ahí coordinando. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y seguiremos compartiendo más actividades de Escolas. Pero ahora sí seguimos con más claves para un mundo mejor.